Muy buenas, en este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo podéis jugar a GTA San Andreas en Netflix. Es muy sencillo y en este vídeo os lo voy a explicar paso a paso, pero que hasta el final pasa que voy a hacerlo de la manera correcta. Lo primero que tenemos que hacer es entrar dentro de Netflix y obviamente tenemos que tener una suscripción. En mi caso yo tengo una suscripción que me salen anuncios en las series y vale 5€ al mes, pero vale la pena ya que ya de por sí nos sale más barato que comprar el GTA San Andreas o la triología. Así que dicho esto, seleccionamos el perfil con el que queramos jugar al GTA San Andreas y aquí dentro como veis a mi solo me salen series, puede ser que en vuestro caso ya salgan los juegos, pero no es el mío. Así que lo que tenemos que hacer es, arriba de todo a la derecha, nos saldrá una lupa. Entraremos dentro de esa lupa y aquí ya sí que me salen los 3 GTAs. Si no salen a vosotros, le daremos a la lupa y buscaremos GTA. Aquí ya sí que sí o sí os saldrán los 3 GTAs y buscaremos el GTA San Andreas. Una vez lo encontremos, haremos clic dentro de él y entraremos. Aquí nos sale descargar juego. Yo le doy a descargar juego y me mandará al App Store. Si estás desde Android, te mandará a la Play Store. Como veis aquí, pum, me manda al App Store. Le doy a descargar y se me empieza a descargar. Como podéis ver, ya se me ha acabado de descargar. Le doy al botón de abrir. Y me pedirá hacer una nueva descarga, ¿vale? De un tamaño más grande que es 6,22 GB. Lo voy a descargar ahora y tendremos que esperar a que se nos descargue esta descarga. Una vez ya lo tenemos descargado, pues se nos pondrá aquí la pantalla en negro. Nos tardará un poco en cargar, pero no tardaremos mucho en ver ya la pantalla principal del GTA San Andreas. Una vez ya en la pantalla principal, nos pedirá que seleccionemos nuestro perfil para así guardarnos nuestro avance en este perfil. Y ya está, simplemente le haríamos aquí iniciar partida o en partida, dependiendo si ya hemos guardado algo. Y ya podemos jugar perfectamente y libremente a nuestro GTA San Andreas. Y ya está, simplemente le haríamos.